no hace falta que todas las aberturas de la casa tengan postigos o persianas exteriores en general estos elementos fueron creados para conseguir ciertas condiciones de oscuridad o para protección pero que hay un dato que vale la pena saber representan un costo de hasta el doble de la abertura vidriada y si vienen en un marco independiente lo más probable es que te cobran como una doble colocación porque en realidad se trata de dos marcos distintos tiene sentido que la reserva es por ejemplo para los dormitorios en donde uno busca ciertas condiciones de oscuridad pero para el resto de la casa eso se puede resolver tranquilamente con una cortina y si te preocupa especialmente la seguridad se puede resolver esa situación con una reja exterior que va a resolver mucho más efectivamente este tema y gastando muchísimo dinero menos mi canal de youtube está lleno de estos consejos no te los pierdas